Sí, se parte mucho. Se trata de... Tienes que conseguir el balón, puedes correr todo lo que quieras, pero cuando tienes el balón te tienes que quedar quieto. Entonces, teniendo el balón, tienes que intentar dar a otro contrincante. Entonces, por ejemplo, si yo te doy a ti, y se cae al suelo, que se ha caído, te sientas. Ah, te sientas. Siéntate. Entonces, toda la partida, en principio deberías de estar sentado, hasta que alguien te pase el balón, y entonces, si alguien te pasa el balón, tú te levantas y puedes volver a tirar al aire. Pero alguien de mi equipo... Ah, al que quieras, al que quieras. Aquí no hay equipos. Aquí no hay equipos. Entonces, espera, pero también podéis pasar... Otro, venga, otro. A cualquiera. Ah, perdona, perdona. Me va a manchar, estoy viento. Sí, estoy viento también. Espera, el que está sentado y consigue el balón, solo se puede librar, solo puede ponerse de pie, si consigue pasársela a otro que está sentado. Sí, no, no, no. Podrías dar, pero no levantarte. Le tienes que pasar a uno que esté sentado. Entonces, también puede pasar... Ahora levanta, no sé. Y se levanta él también. No, no, él tiene que esperar a otro. Y entonces, también puede pasar que yo te intente dar a ti y tú la comas. Y entonces me sentaría yo. ¿Vale? Pues él se sienta, pero tú sigues sentada. Pues no se puede librar, no. Tiene que esperar a aquella mano. No, intenta dar a ti. A ver, venga, jugando se aprende. Es mucho más... Vamos a hacer una rota de ruedas. David, David, David. Jugamos entre esos árboles. No, 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 no. Venga, jugamos todos, eh. Todos. Venga, jugamos todos juntos. Sí, sí, estamos a tres. ¡Venga, dame, dame, escudo! Venga, deliciosa! ¡Venga, dame, dame, dame! Me tienes que cuidar. Con un solo balón. Con un solo balón. Si tienes que encontrar. Aquí es todos contra todos. Controlar los balones te puede dar un... ¡Cogérate el aire! ¡Cogérate el aire! ¡Muy bueno! ¡Pobrecitos!